hola bienvenidos a todos y lo primero gracias por asistir hoy vamos a tratar un webinar que es gestiona y controla el parque de dispositivos con endpoint central tenemos a mi compañero santiago losa que es el ingeniero club productivity especialista en herramienta y por mi parte bueno pues ángel cabrero responsable de conocimiento en workplace club esperemos que sea interesante el webinar de hoy y como siempre esperamos siempre alguna pregunta para poder dar la solución el tema del webinar como los enfocamos siempre con un índice de contenidos pues esta vez lo hemos basado en seis puntos la situación actual que siempre comentamos un poco para que nos sentemos en dónde estamos y nos posicionemos la parte 2 pues sobre todo el producto que vamos a hablar que es en point central para qué sirve que es importante el punto 3 el tipo de licencias y que incluye fundamental también sobre todo cuando hablamos de producto qué licencias puede incluir qué licencia incluye esto que me da que me quita si puedo tener un addon que me sube pues lo hablaremos en ese punto el cuarto importante porque las empresas lo eligen al final la verdad es que hay una demanda a nivel de este producto por lo que comentaremos en el punto 5 la demo que la va a hacer mi compañero santiago losa que lo tenemos aquí y luego el 6 como siempre pues robo si preguntas que comentaba al inicio porque al final sí que verdad que este tipo de herramientas si no se conoce o se conoce o tenéis dudas pues estamos en este momento para poder hacerlos en directo con eso pues arrancamos ya el webinar y empezamos con el punto 1 es la situación actual la verdad que si nos planteamos hacia dónde va todo esto empezamos a pensar internamente las empresas como trabajamos usuarios ya no es el momento ese de que había un dispositivo solamente en la empresa sino que el propio usuario pues puede tener hasta tres o cuatro una tableta un móvil otro móvil equipo de sobremesa equipo portátil entonces nos encontramos en que las empresas van creciendo a nivel de dispositivos móviles y usuarios que va de la mano y el departamento tiene una situación de que quiere gobernar esa parte no es esa seguridad que vamos a comentar con la herramienta en sí de si están actualizados pues los equipos si necesito instalar alguna herramienta si necesito tener el control si necesito desplegar una imagen al final a nivel del sistema operativo necesito bloquear si necesito borrar al final todo esto si no tenemos una herramienta que me cubra esto lo que va a ocurrir es que vamos sumando las empresas usuarios y dispositivos que lo que he comentado que hay una evolución de que ya no hay solamente dispositivos usuarios sino que suelen tener varios y si no vamos a gerencia pues ahí ya se desmadra el tema de dispositivos y sobre todo en empresas que es algo habitual ya sea pequeña media empresa grande el dispositivo está con el usuario y sobre todo este trabajo híbrido que ha habido por el tema de lamentablemente la pandemia nos ha llevado un poco a cambiar a trabajar una parte en la oficina otra parte digamos en el puesto de trabajo pero en casa y el departamento pues tiene esa seguridad de que tengo el control donde está el dispositivo y puedo hacer acciones puedo desplegar aplicaciones con todo eso la conclusión es que la gestión de dispositivos está ganando bastante a necesidad del departamento TIC y con esta herramienta que vamos a contar ahora vais a ver como al final nos va a dar toda esa posibilidad de recorrido y mucho más porque la herramienta que vamos a comentar tiene addons que pueden sumar más cosas que no solamente es directamente lo que vamos a hablar hoy vale creo que los que estéis conectados sabréis que esta situación se está viviendo en el mercado y la preocupación existe de tener ese control si entramos un poco en el punto 2 que es el endpoint central habrá gente que igual el nombre no le suene porque antes se llamaba de store central hay gente que igual el nombre pues no lo sitúa pero le dices manager engine pues entonces ya le suena más vale al final que ocurre el endpoint central pues es una solución que al final lleva la parte de gestión de endpoints con seguridad vale nos va a servir para administrar los equipos de escritorio de portátiles de servidores de móviles de tabletas un poco lo que hablamos al principio no esa gestión de dispositivos que pues eso que cada usuario tiene más de uno luego importante con la parte de manager engine que se puede escalar según necesidades los addons que hablábamos porque hay diferentes productos que se pueden sumar vale y luego sobre todo lo que busca el departamento TIC que es la automatización es decir yo lo que quiero al final es poder hacer un clic y actualizar todos mis sistemas operativos windows por ejemplo y que los parches estén implementados a nivel de seguridad que eso la parte de seguridad a día de hoy ya lleva unos cuantos años que la gente al final sí que es verdad que ya le dice seguridad y ahí sí que es verdad que te escucha en ese sentido ha cambiado un poco la situación que había pues hace 10 años atrás sobre todo el tema del departamento TIC como buscas automatización implementar software eso es algo fundamental en que si alguien está fuera de mi organización instale un aplicativo que yo no tenga que intervenir como como equipo a nivel de departamento TIC no tenga que invertir tiempo todo eso suma bastante y luego también tenemos la parte que depende la necesidad del cliente puede sumar o no o igual no tiene esa necesidad y es la creación de imágenes no es el maquetar una imagen y desplegarla a nivel de sistema operativo a los equipos pues también puede ser un ejemplo de pensar un poco también en este tipo de herramientas no aparte de todo esto entramos en en saber también las licencias que tiene a nivel de software activos que tenga el tema de estadísticas de uso también a nivel de software que estamos comentando es el tema de dispositivos usb tomar el control sesión remota bloquear vale hablamos de tomar el control pero a nivel de escritos remotos y también de móviles vale que al final es un mdm aunque vamos a ver más cosas porque no solamente se centra en equipos esa hay muchas herramientas del mercado que se centra en el equipo y en la parte móvil pero va a dar una serie de plus vale de que nos va a dar que podemos al final encajarlo porque la buscamos y la necesitamos esa es la clave si ahora hablamos de todo esto y comentamos al final que bueno en la empresa tenemos esta necesidad pues entonces sí que podemos hablar de campo en central pues es una herramienta que suma no la organización luego también la parte de seguridad suma bastante pues lo que ya conocemos en el mercado ransomware presión de pérdida de datos sobre aplicaciones toda esta parte al final de vulnerabilidades administrar el bloque bueno final es una parte importante que va de la mano y también lo incluye y malo luego también esto es importante tener en cuenta que managin tiene varias áreas de negocio también tenemos lo que hablamos de paquetes es decir si ves la flecha vamos a centrarnos hoy en el webinar en gestión de en point pero también está la gestión de directorio activo vale que también la podemos trabajar no con la parte actualmente de la gestión de en point sino sumándolo que al final o contratando la licencia como adorn para trabajarla también tenemos la gestión de operaciones a nivel de ti análisis de y analítica gestión de servicios tiene las held desde toda la vida que managin es bastante conocido pues reporting sobre todo es de averías que tengamos soluciones que tengamos que hacer a nivel de un sat que pues aparte un poco está en el gel desde managin está ahí la parte de seguridad pues gestión de los amigos de firewall bueno pues al final todas estas capas que veis aquí darán el negocio las toca si es cierto que hoy vuelvo a decir vamos a tratar la gestión de en point pero si veis alguna que es interesante que ahora posible me interesaría pues fíjate esta no la conocía y puede sumar pues en el chat si queréis os brindamos la oportunidad que lo pongáis y puede ser que a la vuelta de verano podamos hacer un webinar referente por ejemplo a la gestión de active directory o la gestión de servicios de ti toda esa parte lo que veis un poco lo comentamos internamente en el chat si alguien tiene esa necesidad y hacemos un webinar con toda transparencia y lo gestionamos así que muchas veces también en algún webinar hemos propuesto y hace poco hicimos uno de seguridad en micro 35 por una necesidad que la gente lo pidió a partir de ahí el orden de negocio está involucrado en estas herramientas como producto si empezamos ya a hablar sobre todo de para qué sirve la parte de en point central pues empezamos un poco a aterrizar lo que nos va a dar si vamos con este tipo de herramientas a partir de ahí tenemos la parte de sistema compatible bueno pues aquí lo tenéis la verdad es que con todo ya sintamos al detalle en la próxima de veremos que bueno a nivel de versiones coge todas hay otras herramientas que son más estrictas y de una versión en la parte de windows y linux pues android todo esto pues va a coger bastante versiones aunque sean obsoletas y luego nos va a dar como veis aquí seis puntos en la parte de administración de los equipos podemos administrar cualquier lugar ya os digo me da igual que esté en la parte de trabajo de la empresa o esté ubicado en otras partes al final que no sea la empresa no yo puedo administrar sus usuarios de dispositivos a nivel corporativo a través del port and end point pues ya sea windows mal y linux chrome android y o sea impacto de eso lo cubre vale luego puede administrar aplicaciones sobre todo desde desde cero es decir yo puedo eliminar todo tipo de software desplegar aplicaciones que estoy muy bien en base a que yo cuando despliegue una imagen o adquiero un equipo pues tengo que configurar de otra manera que pongan las aplicaciones que para mí en la empresa van a ser útiles qué ocurre yo compro un portátil ahora mismo levantó la iso queda la default que lleva y bueno y empieza a aparecer un poco de todo porque depende qué producto a nivel de empresa sea el que te venda el portátil o se lo compras pues lleva una serie de aplicaciones no podría quitarlas incluso poner un poco en base una imagen que tenga yo paquetizada para el hecho de desplegarla con esas aplicaciones dentro de la empresa dentro de la empresa al final podemos trabajar muchas cosas diferentes porque cada empresa es diferente ahora de trabajar hay cosas que sí que es verdad que van alineadas con unas con otras pero normalmente cada cliente que escucharlo y sobre toda la solución porque no suele ser todo a veces luego tenemos la automatización a nivel de aplicaciones y directivas que sumo bastante en el departamento que sobre todo porque a ver la parte de seguridad la parte de configuración cumplimiento de accesos condicionales a mí me interesa esos bloqueos y que yo pongo una capa de seguridad donde yo pueda gestionarlo vale es ahora muy clave la parte de esas capas de directivas para evitar pues algún ruido que no me interese vale luego la parte que al final también la verdad es que es la que suma mucho en la gestión del parque a nivel de parches oye como tengo al final el parque lo tengo actualizado qué equipos están críticos qué equipo necesito hacer un update porque ha habido ahora un fix hay que lanzarlo y tal pues yo sólo voy a gestionar desde la parte del producto y lo voy a poder lanzar hablamos de windows hablamos de mac de linux de aplicaciones de terceros no es un tema solamente windows sino que abre paraguas para más parches que viene un poco fuera depende del dispositivo que utilicemos vale luego el puesto final de seguridad pues al final es que podemos evaluar lo que estaba comentando a nivel de parches no según habilidades el monitoreo del navegador control de aplicaciones dispositivos de la red al final pues una que vaya que no permita el acceso a un dispositivo que está fuera de ese rango por ejemplo está fuera de la ubicación de esta la empresa que no conecte el móvil por ejemplo qué tipo de cosas se pueden trabajar vale y luego un control remoto que incluye que al final permite grabarlo permite conectar a ordenador a móvil y es bastante ágil el hecho de que no me pueda conectar desde la misma herramienta para dar un soporte bueno luego en la parte de por sobre todo de mis son dispositivos que estamos hablando aquí veis un poco la parte en punto central donde tienes la parte de configuración y aquí sí que es cierto que yo puedo tener un control de sistemas operativos que tengo en la organización sobre todo si es windows y es windows 10 si es windows 8 si es max y es ubuntu voy a tener una visibilidad rápida para poder trabajarlo y ver en qué momento al final qué parque de equipos tengo qué versiones tengo si me interesa cambiar ya windows 10 porque tengo windows 8 incluso windows 7 incluso windows xp te lo va a mostrar vale y en esa foto con esto que veis ahora mismo lleva una visibilidad rápida sobre todo lo que lo que tengo luego la vemos de software también que también al final lo vais a ver sobre todo en la parte demo que veis un poco arriba los reportes agentes la parte de móvil en el inventario que también sube bastante el seguro desplegado y los parches que comentaremos en las próximas slides luego en la parte de active directory lo que es el activatorio en premise vale lo lo podemos integrar vale de forma que al final yo puedo escribir los equipos por gpo y al final los incluyo en la herramienta en que estamos trabajando ahora mismo y estamos enseñando vale a partir de ahí ya trabajamos también en esa inscripción de usuario de cómo queremos que al final se trabaje ese dispositivo lo típico que puede ser pues el hecho de que sea personal pero que traiga su propio dispositivo que esté unido a zura de a nivel de credenciales con la de local y sobre todo también la parte de planchar imágenes no el implementar una imagen a esos equipos que tenemos al final registrado entonces con la parte al final de directorio activo y en la posibilidad vale de integrarlo para que tengamos una visibilidad de usuarios de equipos y a partir de ahí verlo en la consola de un poco central vale ahí tenéis una slide donde al final te muestra sobre todos los equipos equipos sobre todo que tenga windows 10 los puedo catalogar servidores y sobre todo me muestra un poco mi parque de equipos no y al final es la clave de todo esto es que yo tenga el control de todo este parque de equipos luego que hablamos al final todo el tema este de windows mac linux posibles a inversiones bueno pues que al final cubre casas la mayoría pues que la mayoría diría todas porque no solamente así que se entra mucho en que windows 11 windows 10 y si no es eso pues no entro vale para poder despegar la aplicación y sistema operativo pues ahí tenéis todas las versiones de windows a nivel sistema operativo recomendación ya no tener windows vista y equip y windows 7 y windows 8 y 8.1 por tema de seguridad si así vamos a windows 10 y windows 11 pues mucho mejor y si estamos todos con windows 11 pues perfecto vale a windows server pues igual cubre todos estos porque también los registramos a nivel de servidor para más pues estamos en la misma las versiones que veis ahí son soportadas y no es todo esto vale al final nos va a servir un poco el administrar los equipos corporativos tanto como windows como mac o como linux vale al final es algo interesante sobre todo poder tener en el parque ya sea una versión más obsoleta no pero que yo tenga controlado no aunque luego me estén machacando en el sentido de que le faltan los parches bueno que si no vamos xp ya sabemos lo que hay vale luego también tenemos en la parte de desplegar sobre todo en la parte de mdm estábamos hablando a nivel de equipos pero también tiene la funcionalidad del mdm es decir voy a gestionar el parque de equipos a nivel de inscripción sobre todo gestión de perfiles gestión de activos y sobre todo después el desprovisionamiento que es revocar el acceso de recursos a nivel de organización si un móvil lo pierdo pues pues ya está hasta luego lo quiero borrar que no acceda a nada y a partir de ahí se seguramente que el que la ha robado no va a poder entrar a ver pues al final todo lo que conlleva lo que tenga ese suelo en el móvil a nivel de empresa vale toda la parte está al final pues nos sirve también para para administrar bueno el chrome ios la televisión también de apple también está aquí el windows el apple el android toda la parte está cubre toda esta roma de dispositivos que hay en el mercado ahora mismo vale luego también la parte de manager engine nos permite controlar esos dispositivos corporativos que es una de las claves también sobre todo porque cuando yo los tengo inscritos quiero también tener claro que puedo lograr no en ese dispositivo sobre todo proporcionar los recursos que necesitan los usuarios está claro ya puedes pegar aplicaciones pero a nivel de departamento tip o de informes de estado restablecer el dispositivo hablamos ya un hecho claro de desea al final windows sistema operativo como como es lo más conocido al final el equipo en sí vale y luego el móvil vale esta vez el dispositivo detalles de software y hardware instalado localización geográfica y geovallia la geovallia es lo que comentaba al principio yo puedo decir que estos dispositivos no pueden salir de este rango son de en este caso en españa o sea toda españa o valencia o barcelona madrid y si sale de ahí que mande un correo como aviso para saber que ese dispositivo ha salido vale el tema de localizar el dispositivo pues bueno en algunos clientes hemos tenido un poco el el tema que no acaba de sí que encaja a nivel de departamento pero claro tiene que saberlo muy bien también el usuario por el tema de la protección de la parte de que tenemos localizado al final del usuario todo eso tiene que estar informado cuando metes un tipo de herramienta de este estilo porque lo podemos tener en cuenta algunos dicen mira ángel de aquí no nos metemos pues tampoco queremos saber que ellos sepan que tenemos esa localización que estar trabajando en cierto sitio y no está en la ubicación normal que posee la oficina vale también la parte de gestión de certificados todo lo que se ocurre a nivel de que se puede hacer vale cambiar el nombre de dispositivo apagar y realizar el dispositivo el tema de abrir lo que el post igual por la parte de cifrarlo pues puedo rotar y consultar las claves control remoto y ms2 yo en el equipo puede abrir el ms2 sin necesidad de conectarme o remoto vale explorar los archivos o registro de windows y servicios tampoco hace falta que me conecte yo me puedo conectar al equipo pero el usuario no se va a dar cuenta sí que es cierto que si me quiero conectar ya y quiero avisar pues puedo avisarlo para ese control remoto y sobre todo una de las cosas que siempre suma es administrar los dispositivos es decir yo quiero tener control de esos dispositivos y tener un point central cosa final lo vamos a tener luego la parte también que es muy interesante y sobre todo por otro tipo de herramientas a la hora de configuraciones que es un poco el departamento que tiene lo que quiere también no es decir que sea algo ágil sea perfiles de wifi instalaciones certificados perfil de correo restricciones de uso configuraciones de aplicaciones impresoras también a la hora de configurar las administración de energía directivas de seguridad administración de usuarios y redirección de carpetas hay que tener en cuenta que en este caso con la herramienta de la parte de managing que estamos comentando en point central tienes más de 50 configuraciones más de 200 scripts para windows eso quiere decir que no tengo que darle yo a la cabeza es decir como a un script que me mueva una carpeta de otra o me haga la al final alguna acción que yo estoy pensando bueno pues ya lo lleva integrado la propia herramienta y lo podemos elegir y sobre todo al final pues la parte de que son seis mil plantillas predefinidas para desplegar aplicaciones aplicaciones de todo tipo sean de por ejemplo del producto microsoft sean del producto x están para desplegar el software como decía antes en otras herramientas a nivel de gestión dispositivos hay que trabajar solo un poquito más vale esa parte pero aquí la verdad es que estas plantillas y no paran de crecer está muy bien porque al final con dos clics empezó a despegar por la parte de eso bueno ejemplo de configuraciones porque veáis un poco aunque luego compañero santi os va a hacer una demo y lo vais a ver fijaros como yo en windows tengo ya digamos el asistente alerta el navegador el display el firework aquí a la derecha veis la parte de bloquear el usuario en pendrive me va a decir que si quiero bloquear el usb si el cd rom pues yo elijo en ese momento lo que yo quiero hacer que además es un asistente bastante sencillo lo incluyo y luego tengo sobre todo la parte de la foto no hay en amarillo y en verde de bueno si lo ha hecho cuántos equipos faltan es importante también saber que un poco este asistente te va a servir para ser ágil configurar un aula o sea los permisos el rey del center folder todo un poco lo que se nos pueda pensar al final digamos que está puesto aquí ya sea para windows para mac o para linux vale es un poco la clave también en el hecho de que lo tengas ya un asistente wizard hacer la instalación dos clics y se instala luego también la parte que suma mucho es la parte de parches de amenazas en la automatización de instalaciones las actualizaciones y eliminar parches pues también final siempre se recomienda el tema de automatizar los parches siempre lanzar los parches en una máquina que sea un poco la laboratorio que digo yo la que no sea de producción porque lamentablemente a veces los parches pueden ocasionar y todos los que estés escuchando pues alguna parada en la empresa porque un update pues me ha roto un programa que tenía que era justamente que trabajaba toda la empresa y en ese sentido pues se ha frenado producción porque ahora los equipos no funcionaban vale buena práctica el tema del parcheado centrarlo hacer anillos que esto posiblemente luego lo comenté santi en el tema de update para que luego esos equipos cuando yo sé que esos anillos en ese equipo han funcionado y yo tengo un equipo que tiene mis aplicaciones de empresa no haga el ruido de que sin yo probarlo antes lo lancé a todos el update porque es crítico y luego lo que decía no me falle la parte del update me hará el daño al final del ruido que puede hacer de que barran la herramienta y sea una herramienta importante y se para el servicio y la empresa vale al final el tema de parche de amenazas pues lo que he dicho lo veremos en la demo y ahora comentaremos algún en alguna slide algún tema y luego aplicaciones que puedes hacer msi pues al final todo el mundo 32 de microsoft de mac de android de lunes sí que es verdad que parche solamente para máquinas sonrejar a día de hoy vale esto sí que vale también es una herramienta que es conocida en el mercado y el update me veía bastante a menudo o sea que esas cosas que veáis o notéis pues están trabajando en mejorarlo si al final ocurre alguna situación que nos ha pasado un cliente era la parte de esta luego la parte de vulnerabilidades críticas parches compatibles lo que decía antes de creación de anillos de actualización sobre todo la permitís la prueba previa de los parches es lo que os comentaba la detección de los parches necesarios por equipo eliminación de parches instalados informes sobre instalación a usuarios al final se da cuenta es la ganamos automatización tenemos una gestión de ver el parque y saber cómo están y a partir de ahí tenemos un recorrido de tener ese control y ir mejorando constantemente en aplicar cosas a nivel de seguridad a nivel de parcheo a nivel de aplicaciones si yo tengo que hacer un despliegue en aplicación a 300 equipos pues al final yo con herramientas en las que hemos inscrito pues va a ser muy sencillo vale aquí tenéis un ejemplo de vulnerabilidades fíjate que al final cuando yo tengo las herramientas conectadas los equipos inscritos él me va a enseñar sobre todo las vulnerabilidades que puede haber críticas me dice que en este caso hay 129 equipos aquí hay que correr ya si no suelta eso importante es el 28 y moderar 16 luego fijaros que te va dando en un mapa vale la parte crítica al importante moderado bueno al final te va marcando en los equipos donde están y sobre todo los días que tú tienes que estar un poco ya preparado en llevar ese parche no te dicen las vulnerabilidades este caso había 173 lo físico hay que hacer y luego pues la resolución pues te pone que hay que hacer 179 y luego pues sí que es verdad que todo esto es información que una visión estoy viendo un poco lo que podríamos tener al final en la parte tiene 30 días aquí pero puedes estar un poco más a nivel de tiempos para que te va dando esa información que es necesario de un golpe de vista vale luego aquí si te va en la parte de los parches lanzando un poco ahí pues te dicen esto es información referente sobre todo a lo que es sobre todo el parche no el parche de tener el update que bueno que es una parte de seguridad bastante importante tener los equipos actualizados hablamos sobre todo de windows y hablamos también mucho del servidor es importante los parches y como hemos dicho también la parte de mac pues también es importante a partir de ahí en esta foto pues esos parches si lo hemos instalado te lo dirá si hay críticos que no hemos instalado te lo dirá incluso haciendo clic te va a decir los equipos que al final están afectados y hay que trabajar esa actualización sobre todo porque son críticas pues son importantes luego el desplegue de software a nivel de pues que hacemos toda la vida que hemos querido tener en sistemas operativos que tenga la climática que tenga lo mejor una herramienta de terceros que tenga el adobe que tenga el navegador chrome bueno pues al final todo esto se puede realizar y fijaros que hay como plantillas definidas predefinidas por la parte de manager engine hay 11.000 plantillas para desplegar aplicaciones de software que al final me va a hacer a mí una agilidad tremenda a la hora del departamento de desplegar aplicaciones y aparte podemos dar función de portados de servicio para que el usuario acceda y se instale un poco las que él necesite o las que nosotros hemos definido que tenga porque ese departamento tiene que tener esa necesidad y sobre todo trabajarlas para que las tengan disponibles sin necesidad de que le pidan al este caso al departamento que la instalen vale sobre todo la parte de instalación software no va a tener ningún inconveniente y en perder tiempo en generar el producto porque lo tenéis a nivel de plantilla la parte que esté disponible a nivel de usuario porque van a tener sobre todo también controlar que cuando yo instala la aplicación esté actualizada porque puede hacer que hace dos años instalado por ejemplo la afirmática y yo necesito actualizar lo puedo forzar vale y sobre todo el lanzar una instalación digamos asistida para que el usuario tampoco tiene que hacer nada y informes también de si se ha instalado no se ha instalado pues también es bueno pues a ver si a ver si lo ha lanzado en los 300 equipos que comentábamos resulta que hay varios que no se han instalado podemos saber el por qué el error y los funcionarios vale es una herramienta de gestión total del parque de dispositivos luego lo que decía el portal de servicio que estábamos comentando pues yo lo puedo configurar de tal manera para que el usuario pueda tener esa posibilidad de ir haciendo clic y que se instale vale a no ser que al final no queramos dar este portal de autoservicio es que trabajarlo la verdad y preguntarlo internamente sobre todo en la red de un proyecto de cómo quiere gestionar los clientes pero existe esta posibilidad como portados de servicio para que los usuarios consuman y existen las herramientas y luego aquí también es verdad que el tema de display de imágenes del sistema operativo pues aquí estamos un poco en la balanza de si un me voy a un mdm o me voy a otro al final también es verdad que nosotros trabajamos con otros mdms del mercado trabajamos también como estaba comentando con este gobierno con este software al final pero aquí es clave el hecho de que si yo quiero al final desplegar imágenes a nivel de dispositivo de windows planchar imágenes porque tienen que tener lo típico que ha existido toda la vida no esta aplicación que yo tengo que tener porque la trabajo en la empresa tengo que tener estos programas bueno quiero instalar el windows 10 esta versión porque no quiero el windows 11 no ahora mismo lo quiero meter ahí vale toda esa parte mete los drivers que necesito bueno pues eso nos lo da manager manager también vale la posibilidad de planchar sistemas operativos directamente en los equipos vale para la parte de automatizar esta parte la tendríamos sobre todo lo que ahorramos aquí es sobre todo la parte de no tener invertir en tiempo con la herramienta de terceros que tengo por ahí sino que vaya embebido en la herramienta en sí para poder hacerlo luego en la parte de control de aplicaciones pues bueno tenemos la posibilidad de crear por vista blanca de aplicaciones que al final bueno pues que tengamos esa acción de que sí que puedan estar operativas esas aplicaciones gestión de privilegios en en pon sobre todo esto es importante para para evitar no que que el usuario se ha administrado el equipo que al final no levante algo como administrador bueno pues alguna aplicación de terceros que se nos puede meter por ahí y hacer daño y lo podemos gestionar vale el evitarlo no quitar los derechos de administrador eso también es importante a nivel local sobre todo porque lo normal y lógico es que los usuarios no sean administradores del equipo pero cualquier acción que venga de los malos que nunca descansan que digo yo nos puede hacer daño vale lista negra de aplicaciones pues al final es como bien dice la palabra es no queremos utilizar las aplicaciones son negras en la empresa y no y no queremos las podemos digamos directamente bloquear vale el tema de política de control de aplicaciones veréis también la parte de la demo que podemos tener esa parte y acceso justo a tiempo pues necesidad de usuario que necesitan el tiempo temporal de que tenga un permiso para instalación de herramientas si lo podemos dar y luego revocar vale el tiempo establecido en ejecutar que se ha administrado en ese momento pues lo podemos gestionar vale importante que hablemos de las versiones hay una nota que pone que sólo disponible para versión on-premise vale y luego la parte que al final podemos ver y bien comentábamos antes es la parte de administrar dispositivos a la parte de izquierda estamos viendo lo que podemos hacer la usb o sea la usb al final lo podemos tener para bloquear el ordenador o dispositivos usb y en la pantalla frontal veréis que antes lo hemos comentado más pequeñita la imagen o sea más grande sobre todo porque vais a ver arriba en el inicio configuraciones el admon de parches implementación de software inventario de sistema operativo bueno pues la parte de los móviles también herramientas informes agente admin y la parte de soporte vale este sería la consola en sí que tendríamos a la hora de acceder todo esto hay que alimentarlo y luego configurarlo también vale y sobre todo una parte que también está muy bien es la parte de informes y seguimiento de garantías de los equipos el seguimiento de garantías de equipos parece que suma bastante y es casi una realidad en el departamento tip por saber cuándo al final tiene la garantía el equipo y cuando va a caducar vale nos va a servir la herramienta para al final tener esa ese feedback que siempre es positivo y lo que es claro también es que nos da en point central informes que con un clip me los muestra como estáis viendo ahí informes programados personalizados de consulta de active directory de iniciación de usuario de informes de administración de energía bueno pues un poco al final todo lo que estamos comentando de informes te los da vale podemos generar algunos también estos son los default y luego la facilidad de descargarlo como pdf y csv al final está ahí y lo dicho la garantía de vencida o punto de vencer de algún producto se puede gestionar también el parque que creo que es importante ese control aquí tienes por ejemplo un ejemplo de informe de espacio en disco duro o sea tú le puedes generar ese tipo de informe y te va a decir pues sobre todo en los equipos vale pues esos equipos que tienen más espacio a nivel de disco duro ocupado ahí va te dice la parte de sistema operativo el tiempo que está sincronizado que no ha hecho el login y todo esto que suma bastante parte en un control entramos en la parte de tipo de licencias vale existe la parte on-premise vale que aún está operativa la parte de on-premise y tenemos simplemente tres productos que podemos enfocar la profesional edición la interpensa edición y la oe woman edición que ocurre que también tenemos el lado de seguridad que salió hace poco que lo podemos añadir por necesidades dentro del pack on-premise al final tenemos esas características que veis pues el parcheado el tema de remoto control vamos viendo un poco las diferencias que me puede dar vale sobre todo porque igual hay algo que por un motivo o algo necesito crecer o tener esas necesidades que me piden pero lo primero al final viendo todo el tema del licenciamiento es que necesito y busca la licencia es decir no me voy a dar lo más grande cuando al final resulta que no voy a trabajar o por ejemplo necesito la necesidad de crear imágenes entonces ya tengo que saber hacia dónde ir también la parte de seguridad pues no porque me lo cubre otra pata que tengo herramienta de tercero vale quedaros con la parte de on-premise porque normalmente con la de close se puede hacer lo mismo pero no te incluye ahora mismo la parte de en point security y los datos que veis ahí de multilingüaje pack file over y en seguridad pues vale normalmente la gente tira cloud ya porque la tendencia ya es todo cloud la gente sí que es cierto empresas el on-premise pues se sigue trabajando pero cuando hablamos del producto para gestionar las cosas al final tenemos una necesidad de cliente y que lo ve todo más el club ya hace años que llegó y está posicionado bastante bien a nivel de aplicaciones y el departamento siempre buscaba algo más que más que tener algo instalado en premise vale hay la misma versión es que hemos comentado anteriormente la única diferencia es que no incluye a día de hoy lo están trabajando y lo publicarán pero no incluye la parte en point security y los datos vale y como último punto a nivel de antes de la demo el punto 4 que porque las empresas lo eligen pues un poco al final manager ya lleva 20 años en el mercado desconocido el producto este y el resto que hemos comentado antes se centra mucho por hacer el resumen de lo que hemos visto despliegue de software instalación de servipar gestión de parches gestión de activos gestión de dispositivos usb gestión de energía control remoto con flexión de windows gestión dispositivos móviles y sobre todo ahí tenéis el garner y ese por este que al final comentan un poco que manager jimbo está bien en la élite no en la parte de de todo este producto que al final se está moviendo del mercado para controlar dispositivos no solamente esta sino otros productos que hemos comentado vale que se pueden añadir cualquier aparte vale y en este caso empezamos la demo que habíamos acordado antes que santiago lo voy a comentar en la parte de la demo y le iba a tratar y nada santi te dejo a ti para que trabajes con la demo de acuerdo pues buenos días y bienvenidos a todos por el tiempo que estáis dedicando a conocer el producto este que no lo conozca y lo que sí que quiero plantearos lo primero es para que veáis las dos diferencias cuando el producto lo compremos la versión en las ediciones que ha comentado ángel de un permais que tengamos en cuenta que por una parte como vemos aquí hay un el servidor en point central que es el que tendrá conectividad con todos los equipos de la red tanto internamente como por la vpn que el cliente tenga para cada una de las sedes y luego hay una figura que es el secure del way que es el que nos va a permitir que todos los dispositivos es que estén fuera de nuestra oficina y fuera del rango de la vpn pues para tener tengamos esa ese control y conexión con ellos como si estuvieran dentro y luego hay un tercer componente que es este en servidor de distribución que en las instalaciones son premios no tiene mucho sentido si la conectividad que tenemos internamente es buena y en cambio cuando compramos las servicios las ediciones cloud en las ediciones cloud solamente disponemos el cloud server que lo proporciona fabricante nosotros aquí no no intervenimos para nada con lo cual obviamente desaparece el securidad del way pero como comentó ángel al principio uno de los de las características principales del producto este es que se apoya en el directorio activo que el cliente tenga para extraer toda la información de equipos que ya que ya tengamos en este directorio activo y en este caso sí que la solución cloud sí o sí necesitamos de un servidor de distribución que sea el que nos permita la unión y actuar de puente con el directorio activo y así proporciona toda esa información a la consola de empoderamiento central es simplemente que tuvieras esto en cuenta pues bueno ahí hay un portal demo que es este que en el cual podéis comprobar en cualquier momento podéis entrar aquí sin un tipo de registro de nada simplemente pincháis el botón de amigo técnico para que veáis las distintas características de los roles que implica ello y bueno es un portal con unos ciertos equipos puestos y una información que por lo menos para para que veáis las opciones es suficiente no es no es funcionar al cien por cien hay algunos sitios que pinchas y no y se queda pensando pero bueno eso es un entorno demo para que veáis las posibles opciones que que descomparte si te dejo yo dejo de compartir y ya está puedes compartir si quieres tú pues comparte tú y ya está vale pues ya lo tengo aquí compartido y lo que os quería os quería contar en este en este portal como podéis ver por una parte cuando entramos en el portal de endpoint pues bueno tenemos una serie de paneles principales donde vamos a ver cierta información pues en este caso aquí el apartado resumen de sistemas operativos versiones de sistemas operativos y cantidad de sistemas operativos e imágenes que hemos desplegado en la red aquí la clasificación de los tarifas que tenemos los equipos según el nivel de salud y disponibilidades que tenemos actualmente los equipos con parcheo y pendientes de parcheo equipos que llevan pues como en este caso van a 30 días sin conexión pues aquí ya nos permitiera investigar si son equipos de usuarios que hemos retirado que ya no trabajan bueno directamente de un vistazo como veis podemos podemos ver información que no será que no será muy útil y aparte de esto también este otro portal genérico de seguridad pues nos van a aparecer vulnerabilidad que tenemos en los software dependiendo de los add-on o de la versión del empuente que tengamos si incluimos el apartado de vulnerabilidad pues nos indicará también malas configuraciones que tengamos en ciertos equipos y vulnerabilidad de día cero en este caso hoy hay hay una que cuando esta información aparece como veis simplemente el uno nos indica que esto afecta a un equipo y directamente podemos saber qué equipo es pintado el número y ya nos lleva hasta el equipo para aunque ya tengamos controlado ese equipo cuál es y aplicar en ese caso los parches y la remediación que haga falta para para solucionarlo este este informe también este dashboard también es interesante en el que como es el caso podemos ver versiones de windows 10 de windows 7 por supuesto y de windows vista xp que ya están en fin de vida pues todos estos equipos ya los tenemos en fin de vida y luego además nos avisa de el resto de equipos que están en condiciones que serán equipos como windows 10 pues tienen algún tipo de incompatibilidad para acceder a una posible actualización a windows 11 esos equipos en estos casos pues no como casi siempre casi siempre no tienen chip tpn pues o el firmware no no es compatible con con wifi pues esos equipos no no si intentamos hacer una actualización windows 11 vamos a tener problemas por otras partes vale además de esto otro panel interesante es este que es el que nos va a afectar a todo a todo el entorno de seguridad en torno seguridad bueno ángel antes ha puesto unos de demo estos son más actuales en este caso de todo este portal demo con la vulnerabilidad pero como hemos visto 11 partes de más de 90 días que vulnerabilidades perdón que todavía no se han aplicado y aquí sobre todo también ya vamos teniendo el desglose de estas vulnerabilidades que tenemos problemas de seguridad mal configuraciones que podemos tener por por bueno por tener ciertos puertos o de abiertos o el protocolo en el tlm conversión 2 o no bueno aquí directamente ya tenéis los equipos a los que hay simplemente con pinchar ya nos aparecen todos los equipos que en ese momento queramos queramos ver aquí ya tenemos también una foto de de todos los equipos que nosotros tenemos en este caso 44 pues hay 20 que están en perfecto estado y hay 4 altamente vulnerables 2 vulnerables y 14 que bueno no está clasificado ni vulnerado ni no pero son actualizaciones que habría que aplicar aquí también una clasificación de todas las versiones de sistemas operativos aquí como podemos ver distintas versiones de windows 10 por la 15 07 hasta la 22 h 2 actual o puestas ya específicas bueno pues son son fotos que directamente al departamento de un solo vistazo ya la ayuda al día a día ver sobre todo contra que contra que tiene que actuar pues en este caso se va a centrar en los parches que hay aquí y de estos parches a que equipos se afecta como decíamos el principal punto de inicio en este producto y en esta consola es el apartado de agente el agente como tal se puede realizar la instalación desde remotamente con gp o bueno para equipos apple desde desde estos estos portales que hay y veis todas estas son posibles opciones de los equipos la manual es la es la inicial en más sencilla descargamos de la gente elegimos que oficina de todas las que tenemos vamos a elegir esa gente y si la gente como lo visto antes es para un pc un endpoint o para un servidor de distribución que hubiese en aquella oficina que vayamos a extraer en aquella que tiene y elegir la plataforma en la que elegir eligiendo el dominio donde donde tenemos conectado el director activo de la empresa la uu que nos interesa y dentro de esa uu elegir el equipo que queramos en todo momento unirán a la gestión de equipo pues directamente desde aquí vamos a poder hacer esa conexión con el director activo y tener y tener toda esta información esto también lo que nos va a proporcionar por otra parte es que sepamos en todo momento como como estamos en cuanto como había visto antes tenemos 44 equipos o bueno este caso son 28 windows 5,6 linos pues esto junto con la información de las últimas conexiones y los últimos agentes pues también vamos teniendo conocimiento de si hay ciertos equipos que como aquí hay equipos que llevan más de 30 días sin conectar pues ya habrá que estar examinando porque porque sucede eso dentro de las opciones de configuración que tenemos pues bueno partiremos inicialmente por el apartado este que hemos visto que desde aquí podemos a partir de unas plantillas que ya tenemos definidas especificar y categorizadas pues por ejemplo la en la gestión de usuarios como veis aquí podemos crear una tarea que nos añada un usuario con permisos de administrado local en todos todos los equipos que queramos esto para unificar en cualquier red pues es más interesante si si no es un trabajo que se ha hecho previamente cuando se plataforman a los equipos si se dieron los usuarios finales pues bueno en un momento desde aquí podríamos crear esos usuarios o modificar la contraseña de todos los usuarios admin de todos los equipos porque está antes de aquí lo podemos hacer esto en cuanto a plantillas ya definidas en cuanto a no definidas pues aquí tenemos todo este espectro en el que prácticamente cualquier funcionalidad que las gps del director activo nos permiten hacer aquí también la tenemos esas y alguna más como por ejemplo aquí podríamos bloquear en los puertos usb por usuarios o por equipos en este caso si fueran solamente los pendrive por supuesto dejaremos que puedan pinchar el teclado ratón bluetooth pero podemos bloquear los puertos usuarios para los pendrive o bloquearlos para todo el mundo pero excluirlos y esos equipos van cifladas con bill lo que entonces bueno si queremos asegurar que en nuestro entorno no 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 circula ningún dispositivo que no esté con fuera de mi lo que pues ésta sería una manera y así usb que no esté cifrado o se ve que no que no va a ser disponible pero como veis no hay no hay muchas más opciones que configurar o bloquear o no bloquear y como mucho elegir el fabricante pero pero poca cosa más entonces es esta limitación la podemos subsanar con él módulo con el lado aunque hemos visto que si tenemos la licencia de seguridad está incluido que es el control de dispositivos el control de dispositivos pues es un nivel más avanzado ya para que en un momento dado si queremos una gestión superior de del detalle de el control de los dispositivos pues como veis aquí así que podemos permitir bloquear pero cuando cuando hagamos el permitir de un de los dispositivos usb podremos permitir que se lea pero que no se escriba o permitir que no se lea o permitir que solamente se acceda a determinadas extensiones en los pendrive o limitar a que cuando se copia un archivo nos va a copiar archivos de más de 5 megas o incluso esta opción que lo que nos permite es todo fichero que se copia y se lea en los usb quiero que me hagas un una copia usado en una en un recurso compartido que tengamos en la red y ahí tendremos incluido pues todo el tráfico que ha habido de movimiento de lectura de los equipos o sólo para extensiones concretas de los archivos que veamos es como veis si ya necesitamos una gran mayoría mayor y controlar más el acceso pues ya podemos pasar aquí pues esta es una parte de control de dispositivos en la parte de amenazas que es lo más importante lo más importante en cuanto al al bienestar de los de los equipos para para controlar ese estado de parcheo de los equipos todas las presiones que habéis visto antes lo que llevan es el control de parches pero este control de amenazas solamente lo tiene si tener si compramos el adorno adicional de vulnerabilidades y este adorno de vulnerabilidades adicional lo que nos va a dar además de el tema de parches son las vulnerabilidades que tenemos no sólo de sistema operativo sino de todas las aplicaciones que hay los cvs actuales en que en qué estado están las vulnerabilidades del día de acero que hemos visto que tenemos una actualmente los sistemas que no estén bien configurados pues aquí tenemos que qué opciones no no bien configuradas interpreta y en cuanto a cuántos equipos afecta si tenemos software de fin de vida que ya que ya caducado aquí nos aparece el software y la fecha de esa caducidad y los equipos que lo tienen para que podamos hacer alguna una desinstalación o una actualización en los equipos de ese software aquí la auditoría por todos de también nos aparece toda una lista de puertos cuál es el sentido de esos puertos y en qué equipos esos puertos están abiertos entonces toda esa información la podemos ver de aquí en cuanto a los parches por lo mismo pues aquí en este caso parches pendientes de instalar hay 166 pues con cualquier parche de los que tenemos que aparte están categorizados por nivel de criticidad o no los rojos son solo críticos pues en cualquier momento pinchamos en el numerito y vemos ese parche de qué equipo está está pendiente aquí eso que hemos visto por parches también lo vamos a ver por por equipos vamos a tener toda la lista de equipos y cada equipo cuántos partes pendientes de instalar tiene tiene en todo momento o ya se han instalado como veis aquí el hecho de que los equipos estén en rojo son equipos que están que están sin conectar si estuvieran verdes son sólo que están los que están conectados y una parte muy importante que es lo que decíamos antes es los parches podemos gestionar dos maneras procedimiento manual y cada vez que un parche salga lo instalamos un equipo lo probamos y confirmamos que está y le damos el estado de aprobado lo cual sería una locura en cualquier red mantener ese tipo de gestión o realizar una gestión automatizada de los parches creándonos esos anillos de configuración que nos van a permitir hacer toda esa actualización de una automática esos anillos de automatización los iríamos creando de aquí y bueno crearemos según necesidades dos o tres anillos un anillo de texto inicial para un 10 por ciento de equipos un segundo anillo para un 20 y un tercero para 70 por ciento del resto de equipo esos anillos como veis aquí podemos seleccionar qué parches vamos a aplicar en cada uno de ellos si les vamos a aplicar todos o no todos o aquí tenéis la gran normalidad de los parches que queréis aplicar por sistema operativo pero es que esto también lo podemos hacer por todas las aplicaciones a todas las aplicaciones que nos aparezcan con parches críticos o no de cualquier tipo vamos a poder hacer la instalación remota desde aquí si el antivirus que estamos usando en la red nuestra es el defender o macafe también podemos mantener esa actualización de virus desde aquí e inclusive los drivers también también los podemos gestionar entonces aquí es donde definimos si en el cero días que salgan los parches vamos a hacer la aplicación o va a ser las siete días o 15 o el día que nosotros definamos pues una vez que tenemos estos estos parches aquí ya nos aparecen los distintos partes y pues aquí tiene ocho equipos uno ya está perfectamente utilizado los otros no bueno como ha visto que casi todos los equipos están apagados pues lógicamente no no podría ser pues el otro módulo que hemos visto es el despliegue software pues con el despliegue software aquí vamos a poder también sin demasiado esfuerzo fijaros la plantilla que tenemos de software actualmente a fecha de hoy son 68.000 aplicaciones pero bueno si la resumimos para windows tenemos casi 2.000 deben haber mil mil 933 pues casi cualquier aplicación que queramos instalar y desplegar por todos los equipos simplemente con buscarla aquí ya no generar paquete que lo podremos distribuir a todos a todos los equipos que te definamos también podemos hacerlo para grupos de equipo entonces cualquiera de esos despliegue de instalación que hagamos luego tenemos aquí el quesito donde nos irá diciendo en qué equipos está está instalado y con qué y con qué éxito en estos casos bueno los equipos están apagados pues poco o que está haciendo a ver en el módulo de inventariado pues bueno aquí sí que nos aparecerán todos los equipos con todas las versiones de windows que tenemos y sobre todo es que cuando pinchamos en cualquiera de los equipos vamos a tener información resumida de las características del equipo del modelo procesador número serie número serie muy importante porque este número serie sé que va a usar la aplicación para conectarse con la página web del fabricante y determinar la fecha de caducidad del equipo por eso los informes de caducidad aparece cuando cuando dejan de tener eso por dos partes fabricantes gracias al número serie que cogen aquí entonces bueno pues desde aquí vais a tener toda la información de sistema de servicios los servicios que se están ejecutando en todo momento en los equipos hardware por supuesto pues toda la información pues que módulos de memoria tiene porque éste tiene dos módulos y solamente se está usando uno todo software instalado de entonces de este software instalado pues veis aquí que hay ciertas clasificaciones y de hecho es que podemos crear software prohibido para para que ese software no se puede instalar en la red incluso si ese software se instala que hagamos una autodesinstalación de ese software de la gente que va a tener todos los equipos inclusive lo que nos va a leer también son los tipos de de ficheros que tenemos en cada uno de los equipos y además si nos hace falta crear extensiones adicionales como pues esta de o a v extensiones que aquí x y z que se hayan inventado el el agente va a estar analizando el equipo y nos va a decir cuántos ficheros hay y qué capacidad ocupan esos ficheros vamos a tener también una auditoría de los puertos usb que se pinchan en cada puerto y que que se quitan en todo momento igual que un histórico de hardware y software que ha sido modificado o de inicios de sesión que hay aquí como veis bueno tenemos también el desplique del sistema operativo para crear esas imágenes de los equipos cualquier equipo que tenemos con la gente es susceptible de que nos hagamos una imagen directamente de él y esa imagen luego la podemos pasar a cualquier a cualquier equipo de la red y es y ese cualquier podrá ser mediante un servidor pxc que nos montemos en la red mediante un usb que arranquemos o mediante una iso tendremos estos tres maneras para ese equipo nuevo arrancarlo y proporcionar en la imagen que aquí tengamos implementada ya uno de los módulos que tiene de seguridad es este la tierra software para por detectar incidencias y amenazas que tengamos que bueno esto sería complementario al antivirus que que podamos tener pero que también la gente haría haría esa funcionalidad hay un módulo de navegadores para que definamos los distintos navegadores internet es chrome y hemos y las funcionalidades páginas de inicio favoritos restricciones que podrán tener el control de aplicaciones aparte de que antes hemos visto que podríamos hacer una clasificar el software como prohibido no también podemos bloquear ejecutables que no nos interesen eso también lo podemos hacer pero luego pues igual que con el control de dispositivos hemos visto que podemos ser más granulares con el control de aplicaciones pues pues también el módulo big locker también muy importante el poder gestionar aquí de manera centralizada todos los equipos que tenemos en todo momento y en cada equipo poder acceder a su bueno este no estaba cifrado pues pero aquí tenemos el almacén de la clave cifrado de cada equipo para que cuando os busca cualquier incidente aquí podemos recuperar esa información y acceder al disco que esté cifrado con la información correspondiente incluso tenemos también un módulo de fuga de fuga de información para detectar ficheros que puedan enviarse por correo o subirse por la web donde termina extensión o con determinado contenido que se pueda que se pueda bloquear y como comentaba ángel pues tenemos una cantidad de informes exagerados donde además podemos programar y generar todo esto pero aquí veis todos estos informes que por defecto vienen y además podemos personalizado nosotros y crear lo que nos interesa y como último y ya no me quería dar más para este es un demo que importa el demo que tengo yo y aquí hay un módulo que habéis visto que era de herramientas pues con estas herramientas podemos realizar una serie de acciones sobre sobre los equipos y bueno entre ellos lógicamente el control remoto si tenéis contratadas licencias de nides team viewer o cualquier aplicación en el momento que tengáis esto ya no será necesario porque la el propio agente que vamos a tener en cada dispositivo no va a permitir esa conexión remota a los a los equipos pero además con la funcionalidad que según qué aplicación no tenemos y es que cuando accedemos o queremos abrir algo que tiene el escudito de control de cuenta de usuario que necesita de de permisos remotos si en el otro extremo la pantalla se queda negra y no y no nos ponen nada pues no podemos acceder bueno pues aquí aquí sí que tenemos ese control y como ves aquí pues bueno tenemos ciertas acciones que poder hacer pues aquí le podemos enviar el control a su y las aplicaciones las aplicaciones que lo suele tenga pues bueno el portal de otro servicio que os había contado que podemos especificar que por defecto aparezca ya en el escritorio o directamente que no aparezca en el escritorio y solamente si le dan a la gente habrá en ese portal de servicio y aquí el usuario pueda decidir o aquí publiquemos a nivel de empresa todas las aplicaciones que los usuarios pueden tener disponibles y ya sea el usuario que le interesa la aplicación que sea simplemente darle al instalar y que se la puede instalar concluyo ya porque bueno como veis el portal tienen mil opciones que ver pero si hay alguna cosa concreta que que queráis ver ahí después de no echar lo vemos y si no pues hasta cosa de la instalación de la aplicación que supongo que será en breve muy bien santi pues muchas gracias por la demo yo creo que ha quedado muy bien explicado vamos a ver si ahora la gente tiene dudas pero vamos en principio la herramienta que hemos comentado pues está teniendo mucho empaque en clientes y está siendo demandada y sí que es cierto que nada si tenéis alguna duda o necesidad como os comentaba o porque bueno esa necesidad existe en la empresa que estés trabajando al final contad con nosotros y la verdad que podemos ayudar en este tipo de proyectos ángel miguel pregunta tema precios eso es la comercial entonces en esa parte miguel si estás interesado sobre todo a ver el tema precios va un poco en horquilla de lo que necesita el cliente vale como bien ha dicho santi al final depende lo que quieras elegir vale vas a tener un precio otro pero hay miguel que estás comentando la situación es más si quieres luego te llamarán entiendo para la parte de hablar contigo lo vemos en concreto porque sobre todo es la necesidad que tenga el cliente si quiere coger a donde seguridad si quiere ser cloud si quiere ser hombre más si quiere lanzar el servidor al final para distribuir el software vale y te podemos dar la pata fina que se puede decir de lo que tú necesites si te ha interesado en la parte del producto vale muchas gracias hasta la próxima venga muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias santiago muchas gracias ángel y nos vemos en un próximo webinar gracias por asistir a nuestro webinar y como muestra de agradecimiento queremos hacerte un regalo si has oído bien una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre microsoft copilot bajo el título microsoft copilot su copiloto para el trabajo puedes descargarte lo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición desde el área de comunicaciones audiovisuales soluciones documentales y de impresión aplicaciones de negocio SAP data center y cloud industria 4.0 transformación digital ciberseguridad formación servicios gestionados además de nuestro contact center con una buena combinación de todas ellas nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos y para terminar si te ha gustado este webinar te invito a que visites nuestra academia online donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote